Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo demandado, desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En esta mañana terminamos nuestra pequeña exposición que hemos tenido a lo largo de varios domingos en este Salmo 27. Y quisiera que cada uno de vosotros, en verdad, pudiera encontrar mucho más de la riqueza del Salmo, de la paz y el bienestar que la Escritura nos promete. Y cada uno, en particular, de esos principios que ya hemos visto. De alguna manera hemos visto cuatro cosas en cuatro domingos distintos. Si os fijáis, en el primer versículo hacíamos un énfasis en la diferencia que hay en que Dios sea luz y sea salvación a que Dios sea mi luz y mi salvación. Porque el cristianismo significa no saber de la existencia de Dios con sus atributos y su plan de salvación, sino el de llegar a tener una relación personal con el Señor. Y que esa relación personal que tenemos con Dios pasa por la obra de Cristo en la cruz. La segunda que veíamos era el objetivo de cada creyente, que es esa petición y esa oración que hacemos con énfasis desde el principio de nuestra vida cristiana. Contemplar la hermosura del Señor en su templo. O, en otras palabras, que decíamos también, el cristiano tiene que alcanzar estar satisfecho en Dios completamente. Que aun cuando tengamos otras muchísimas pequeñas necesidades, y enfatizo lo de pequeñas necesidades aun cuando parezcan grandes en esta vida, la mayor necesidad que tiene el ser humano y en particular el creyente es estar en el Señor y estar satisfechos con Él. Porque con Él tendremos todo. Decíamos, en tercer lugar, en este Salmo, la facilidad con que podemos encontrar a un Dios oculto. Cómo Dios puede llegar a ocultarse. Cómo puede, de alguna manera, quedar velado ante nuestros ojos. Y la manera de poder quitar esa barrera, llenarte de la palabra del Señor y de caminar con nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no es vaciarse. El cristianismo es llenarse, llenarse del conocimiento y de la riqueza de la palabra acerca de Dios. Buscar el rostro del Señor, como nos dice el Salmo. Es la oración constante del creyente. Yo quisiera que viéramos en esta tarde una quinta parte del Salmo. Fijaros bien lo que nos dice, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Yahvé. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran cuatro aspectos acerca de Dios. Cuatro características que son importantes que pudiéramos captar para nuestra propia vida. O cuatro maneras en las que nosotros podemos relacionarnos con el Señor. La primera de ellas es algo que se repite en varios lugares de las Escrituras y en particular se dice en los Salmos que Dios es Padre de huérfanos. Fijaros lo que nos dice nuestro versículo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahvé me recogerá. Pone la imagen de los padres. Hoy, con todos estos medios de comunicación, nos quedamos alarmados de lo que algunos padres pueden hacer de una manera terrible a sus hijos. Nos espantan algunas de esas cosas. Pero, en general, podemos decir que muy mal tienen que estar las cosas y muy enfermas tienen que estar las mentes para que un padre no haga todo lo que es necesario y que está al alcance por sus hijos. vosotros, los que sois madres o los que sois padres no seríais capaces de hacer cualquier cosa por el bien de vuestros hijos y los hijos no podéis ver y habéis visto a lo largo de vuestra vida que si vierais a vuestros padres hacer algo extraño o difícil para con vosotros no lo podríais llegar a entender porque estáis llenos de su paciencia, misericordia y de bendiciones. Ahora bien, nos dice aquí el Señor Jesús, nos dice la Escritura, aun cuando vuestros padres os fallaran, aun cuando ellos os dejaran, aun cuando estuvierais huérfanos, Dios no os va a dejar. ¿Os podéis imaginar el mayor de los desastres y el mayor de los abandonos que podéis experimentar a lo largo de vuestras vidas? Pero tener por cierto que nunca encontraréis de parte del Señor el abandono. Es una ilustración el de ponernos la imagen de los padres, el padre y de la madre en las Escrituras, de hablar de la intimidad y de la fortaleza de los afectos. No hay mayor afecto que una madre por su hijo o un padre por su hijo. Y de lo que nosotros esperaríamos de la relación con ese afecto, con esa relación, con ese amor. Un padre y un hijo. Y podemos imaginar lo que esto significa de lazo y de fortaleza, al menos cuando los niños son aún pequeños y no independientes. y cuando enfatizamos y mostramos esa relación, no hay una imagen más hermosa que nos venga en el Evangelio que ese padre que está esperando a su hijo que le ha desertado y se ha abandonado y de pronto lo ve en medio del camino aun cuando hará piento y mucho más delgado y el padre sale corriendo para abrazar a su hijo sin esperar. Qué imagen más tierna de aquel padre que no abandona a su hijo aun cuando el hijo ha abandonado al padre. El hijo pródigo de la parábola. Pues esto es lo que nos está diciendo este Salmo aun cuando dice el salmista me dejaran incluso mi padre y mi madre y yo sé que el Señor no me va a dejar estará conmigo. Y pudiera ser que no es un mero abandono o un desprecio de los hijos sino sencillamente que un día los padres mueren y fallecen y que nos dejan todos nosotros todos nosotros por ley natural pensamos que un día quedaremos huérfanos de nuestros padres porque nuestros padres deberán demodirse aun cuando lo hagan a una gran edad. Aun así aun cuando esperéis que llegará el momento terrible donde los hijos tendrán que decir adiós a sus padres con todo no va a ocurrir nada no puede ocurrir nada en donde podáis ver que el Señor no está con los suyos y actúa como su padre. Yo quisiera que mirarais un pasaje un versículo o dos versículos en la segunda carta del apóstol Pablo en segunda de Timoteo segunda de Pablo a Timoteo en el capítulo cuatro Pablo cansado en prisión con dificultades dice quizá de las palabras más melancólicas más tristes más desoladoras en el lenguaje del apóstol versículo dieciséis en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no le sea tomado en cuenta qué desolación la del apóstol Pablo al final de su vida que de pronto estando en prisión y buscando defensa dice todos han desertado todos me han desamparado versículo diecisiete pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león ¿qué podemos aspirar en esta vida? que todos aquellos en donde hemos puesto los afectos y ellos lo han puesto sobre nosotros un día nos tengan que abandonar por una circunstancia y otras el tener la certeza de que la vida puede girar de tal manera que llegará un momento en que incluso los padres dejen a sus hijos con todo el Señor estuvo a mi lado tomaros este primer consuelo del salmo para con todos vosotros no importa donde vayáis no importa lo que os pase no importa lo que tenga que venir no os preocupéis porque el Señor será como un padre para vosotros todos los días de vuestra vida mejor que una madre mejor que un padre mejor que todo ¿sabéis qué? mirad nosotros por naturaleza apreciamos más el fuego cuanto más frío tenemos y apreciamos más el agua cuanto más sed tenemos apreciaréis más al Señor cuanto más necesidad del Señor tengáis y cuando veáis que vuestra alma desfallece en soledad y en angustia cuando veáis la agonía emocional que podáis estar experimentando por Dios que sé que cosas entonces podréis ver la mano tierna de vuestro Dios que os dice yo siempre estuve a tu lado no te dejaré y no te desampararé esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando se está describiendo de los discípulos y de los creyentes en Juan capítulo 14 se tiene que marchar tiene que cumplir su tarea pasando por la muerte y preparar un lugar enamorada en el cielo pero nos dice estas palabras tranquilizadoras a todos los creyentes y a la iglesia no os dejaré huérfanos y esto lo ha cumplido hasta el final o como al final del evangelio de Mateo cuando nos da esa gran comisión y esa gran tarea que tenemos todos los creyentes como pueblo de Dios de ir a anunciar el evangelio ir por todos los lugares y predicar el evangelio y después dice y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida es una promesa fiel y firme podréis ver un día que quizás todos os fallan o quizás todos se marchan por ley natural pero no os preocupéis porque hay una promesa firme en este salmo en la escritura y en la experiencia de todos los verdaderos creyentes de que el Señor estará siempre a nuestro lado Él es y será por siempre el Padre de huérfanos fijaros en el versículo 11 dice el salmista enséñame oh ya ve tu camino y guíame por sendas de rectitud una de las otra la segunda característica de nuestro Dios según la experiencia de David el salmista es Dios como maestro que David se acerca a Dios y le dice Dios enséñame instruyeme en tu camino una gran imagen una gran ilustración algo que se tiene que empapar en nuestra mente y en nuestro corazón es el Dios maestro el Dios que enseña se nos ha pintado demasiado de que es un Dios sentado en un trono en el cual nosotros tenemos que venir y adorarle y que es cierto pero que está demasiado lejos y que no se comunica pero la escritura la palabra de Dios nos revela algo totalmente distinto una y otra vez en los salmos y en toda la escritura se nos enseña que Dios habla y que Dios se comunica y que Dios instruye que Dios es el es el Dios que se acerca a los suyos y le habla y le enseña y le muestra el camino que que está edificando de manera constante tenemos la imagen hermosa y tierna del alumno con los ojos abiertos inmensos escuchando a su maestro las instrucciones profundas que puedan ser de doctrina teología filosofía matemáticas y cualquier otra ciencia cuanto más nosotros amamos esas asignaturas más ponemos nuestra atención en el maestro que de manera apacible y paciente nos instruye esta es la imagen que tenemos que tener con respecto a nuestro Dios no es simplemente alguien que nos ha creado y nos ha dejado sino que quiere y puede enseñarnos la gran bendición que tenemos los creyentes es la palabra en nuestras manos el poder leer las escrituras lee y entiende y que podamos levantarnos todos los días pudiendo decir no es suficiente con que yo pueda escuchar de ensueños o en visiones o de una manera extraordinaria y sobrenatural la voz del Señor no es que yo tengo en mis manos un Señor que me muestra el camino y que me dice cómo y por dónde yo tengo que ir no solamente tenemos el Padre que cuida y protege a los suyos sino que además tenemos al Dios que nos enseña y nos instruye en el camino enséñame dice David enséñame acerca de tu camino por la palabra o quizá también por el Espíritu cuántas veces el Espíritu si lo dice el Evangelio vendrá a nosotros y nos recordará las cosas y nos va a enseñar y nos va a instruir todo lo que es necesario acerca del camino o acerca de Cristo no importa dónde estéis no estáis solos y tendréis el conocimiento necesario para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo vosotros podéis apoderaros de aquello que es adecuado para vuestras almas y para vuestras vidas no habéis sido dejados sueltos para que cada uno haga lo que bien le convenga o lo que bien le parezca sino que tenemos un Dios que nos dice no esta es la mejor forma y esta es la mejor manera el Señor nos ha querido mostrar cómo debemos de ser buenos padres o buenos hijos o buenos maridos y buenas esposas nos ha mostrado cómo tenemos que actuar en nuestros negocios cómo tenemos que vivir en la iglesia nos muestra el camino esta es la forma que yo quiero esto es lo mejor para vosotros esto es lo más adecuado y cuando leéis en el Antiguo Testamento el Pentateuco tanta instrucción y tanto detalle de la higiene el estado civil la manera de los matrimonios cómo comportarse en la guerra todos los detalles del Señor esto es lo mejor para que funcionéis como pueblo delante de mí y delante de las naciones o cuando leemos la bienaventuranza y podemos leer esos capítulos 5, 6, 7 del libro de Mateo cuán extraordinario es las instrucciones que nos da el Señor quiere enseñarnos y haréis bien cada uno de vosotros acercaros al Dios el Padre como el Dios maestro que nos enseña acerca de su camino claro cuando hablamos de el alma buscando a Dios como su maestro para enseñar el camino nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice yo soy el camino yo soy el camino como la escritura habla de ese camino habla de sí mismo el Señor instruyendo acerca de sí no es simplemente una instrucción de ética y de comportamiento que encontramos en las escrituras ese es el resultado de otras cosas mucho más grandes y más extraordinarias el camino del que nos hablan las escrituras es de la voluntad del Padre reflejada y manifestada en la persona y en la obra del Señor Jesucristo acercaros a las escrituras es acercaros a Cristo tomar el camino de Dios es tomar el camino que el Señor Jesucristo ha ganado y ha formado para nosotros pero no solamente esto porque hemos leído también en este versículo 11 no solamente Dios como el Maestro sino Dios como el Guía no solamente es el Dios Padre de Huérfanos no solamente es el Dios Maestro sino que es el Dios Guía ¿no os ha parecido a vosotros en más de una ocasión y seguramente ahora algunos de vosotros encontraros en medio de una encrucijada y no solamente una sino de multitud de encrucijadas ¿qué tengo que hacer? ¿cómo tengo que comportarme? ¿qué dirección tengo que tomar? ¿cuál es el camino más adecuado? no solamente para las cosas eternas que tienen que ver con la salvación del alma sino los comportamientos diarios ¿cómo me tengo que comportar en diferentes situaciones? ¿dónde tengo que ir? cuando nos encontramos en el cruce de caminos y no hay ninguna señal cuán necesario es que podamos tener la brújula o ese GPS que nos pueda indicar el camino la escritura el salmista nos dice que nuestro Dios no solamente es un Dios que fortalece y consuela como un padre y el Dios maestro que nos enseña los principios básicos para nuestra alma y nuestra vida sino que además es esa brújula que nos indica el norte a seguir el Señor siempre está allí como esa luz que es el faro el medio de la tormenta que nos dice esta es la dirección guíame dice David guíame por la senda de la restitud enséñame a elegir cuál es el camino adecuado entre todas las opciones que se me presentan muéstrame cuál es el camino recto cuál es el camino justo donde no hay obstáculos que puedan limitar o dañar mi alma es más cuando hemos dicho que el Señor Jesús es el camino que debemos de aprender y hacer nuestro no también es cierto que siempre tendremos que ver delante de nosotros el objetivo y la luz el Señor es la luz este es el secreto de la vida cristiana os lo voy a contar lo dice lo dice el Salmo lo dice la Escritura en todas y cada una de sus partes poner los ojos en Cristo el autor y confirmador de nuestra fe poner los ojos en el Señor y seguirle y cuando veáis que habéis pedido la perspectiva del Señor es que estáis equivocados si pensáis que vais a tomar un camino que os parece justo y allí no veis la luz del faro si veis que la flecha no indica el norte que es nuestro Señor no lo sigáis porque estáis perdidos la vida cristiana implica que en todo lo que hagamos todo lo que digamos todo lo que sintamos tengamos como centro al Señor Jesús la gloria de nuestro Dios guíame y guíame hacia ti os vais a encontrar con muchas decisiones que tomar a veces muy complicado no sabemos que es lo más adecuado para ese momento concreto para mi vida en particular donde tengo que ir vuelvo otra vez a fijar tus ojos en el Señor y clávalos en él y síguelo y podrás encontrarte obstáculos y montañas y abismos y mares de dudas como decía el escritor o podrás encontrar con ríos que os van a negar no importa si tienes delante de ti el día la dirección la brújula la luz del faro y síguelo con todas tus fuerzas sin apartar vuestra vista vuestro corazón vuestros pensamientos de nuestro Señor Jesucristo elegir en medio de todas esas opciones que el mundo os da el camino justo el camino recto el camino adecuado la rectitud lógicamente según Dios y no según vuestros pensamientos que esto nos lleva otra vez a la escritura porque el mundo nos dice muchas cosas que son correctas a sus ojos las cosas que son adecuadas los tiempos cambian y por tanto los principios éticos cambian pero la palabra del Señor no cambia haréis bien es necesario para vosotros que sigáis siempre el camino de rectitud que el Señor dirige y el Señor muestra y no según vuestras opciones o opiniones en cuarto lugar fijaros el versículo 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé y aquí llegamos al Dios bondadoso hemos visto el Dios padre de huérfanos hemos visto al Dios maestro que instruye hemos visto al Dios guía que nos muestra el camino a seguir pero si me dejáis a mí mi propia opinión el versículo 13 es extraordinario y creo que es como el clima de lo que nos está diciendo anteriormente y por ejemplo al versículo 4 una cosa he demandado a Yahvé esta voy a buscar que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida ¿para qué? para contemplar la hermosura de Yahvé dice el versículo 8 mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Yahvé nos contas tu rostro de mí si os dais cuenta estos dos tienen una conexión con este versículo 13 hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor ayúdame a contemplar tu hermosura dice el versículo 4 déjame buscar tu rostro versículo 8 creo que veré la bondad del Señor quizá la traducción que tenemos en nuestra versión no sea la más adecuada la versión en sí quizá habría que quitar la idea de desmayado hubiera yo desmayado que en algunas versiones no está y que lo que nos traía diciendo es aún así aún cuando estos enemigos anteriores estuvieran y las dificultades versículos anteriores aún así yo creo que veré la bondad del Señor estoy recibiendo golpes y desprecios estoy viendo los enemigos a mi alrededor pero aún así yo creo que voy a ver la misericordia del Señor la frase más fuerte que nos sueña que nos suena incluso extraña es es la declaración que hace Job en su libro aunque el Señor me matare en él esperaré que profundo es aunque cuando a él me quitare la vida dice Job yo voy a seguir esperando y confiando en él y aquí nos dice el salmista hay muchas dificultades ahí están los enemigos aún así a pesar de todo tengo la confirmación tengo la seguridad tengo la certeza de que voy a ver la bondad del Señor algunos pensáis equivocadamente algunos pensáis que ser cristiano es tener la bondad del Señor experimentando en vuestras vidas y por tanto eliminando todo aquello que está mal que las cosas os van a ir bien que no vais a tener dudas ni luchas ni conflictos porque sois cristianos y estáis con el Señor pero en realidad esto no es lo que está diciendo el Salmo y esto no es lo que dice las Escrituras vemos a Pablo siendo perseguido y estando en la cárcel y sintiéndose solo y vemos a Job que ha perdido la salud la familia la riqueza lo vemos todo y aún a pesar de todas esas aflicciones terribles siguen confiando y esperando y eso es su fortaleza delante del Señor la vida cristiana no es la eliminación de los problemas y de los conflictos la vida cristiana no implica que no tengáis dudas y luchas en vosotros la vida cristiana implica que hay una esperanza firme y segura y que nadie lo va a quitar leer con cuidado lo que está diciendo este versículo 13 creo que veré la bondad del Señor no dice estoy viendo la bondad del Señor no dice ya tengo la bondad del Señor la bondad del Señor se extiende en muchas maneras y la lluvia cae para todos los alimentos surgen para todos podemos ver la bondad del Señor en muchos aspectos de nuestras vidas personales pero David no está diciendo yo ahora tengo la certeza porque estoy viendo la vida cristiana no es la de ver sino la de esperar ver por eso el autor de Hebreos nos lo dice es la fe es la esperanza de lo que no se ve no andamos por vista dice la Escritura andamos por fe creer es la esperanza es la confianza que tenemos mirar podéis estar en medio de la oscuridad y de las tinieblas que a veces nos parece que la vida es esto oscuridad y tiniebla y conflictos y dolor y amargura pero ver entre medias de todas estas tinieblas que hay esperanza que hay sosiego buscad primeramente el reino de Dios y lo obtendréis cruzar por este valle de lágrimas y el Señor estará con vosotros tenemos que tenemos que descubrir toda esta oscuridad que nos puede estar rodeando y poner nuestros ojos en la luz que están en el horizonte que es nuestro Señor no viváis por lo que veis sino vivir por lo que confiáis por las promesas que son dadas en las Escrituras aún así la esperanza que nosotros tenemos como creyentes que un día podremos ver nos ha dicho en el versículo 4 que el placer del cristiano el placer del creyente es contemplar la hermosura del Señor el poder pasar delante delante de él o estar delante de él toda nuestra vida disfrutando de sus atributos y de sus maravillas que placer es para el alma descansar y dejarse tomar por los brazos misericordiosos de nuestro Dios que nos habla nos promete y nos asegura o como hemos dicho en el versículo 8 buscar el rostro del Señor y buscarlo con toda nuestra fuerza lo más importante del alma donde nosotros podemos estar seguros y sosegados es contemplando el rostro del Señor pero ahora nos dice también que al final lo que nosotros buscamos es poder ver es decir experimentar el consuelo de estar delante del Señor de tenerlo a él para con nosotros habrá muchas cosas a lo largo de esta vida que estás aspirando a alcanzar y nunca lo vas a alcanzar tengo que reconocer que en mi vida por ejemplo hay no voy a decir que pero hay frustraciones me hubiera gustado alcanzar y tener o hacer ciertas cosas y me voy a morir sin experimentarlo uno nace con todo el deseo o nace o crece con el deseo de hacer ciertas cosas me gustaría ir a tal sitio me gustaría hacer tal cosa y no lo vamos a conseguir y no os puedo prometer que vosotros esos anhelos que tenéis esos deseos que os gustaría tener los pudierais alcanzar pero nos dice aquí el salmista nos dice David yo creo que voy a ver la bondad del Señor y te puedo afirmar con toda contundencia por la palabra del Señor que si lo crees lo verás porque lo dice la palabra del Señor que si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que buscamos con respecto al Señor un día lo veréis y si no lo veréis si no lo veis mañana o a lo largo de esta vida un día lo experimentaréis y lo tendréis para con vosotros por siempre en este caso lo que el salmista está buscando lo que él quiere ver lo que está confiando en medio de la tormenta y dificultades en lo que ha puesto su confianza es ver la bondad del Señor una muestra del Dios misericordioso y bueno igual que lo decíamos anteriormente tenemos que decirlo ahora entre todas las cosas y las grandes bendiciones que podamos tener es poder ver el rostro del Señor y estar con el Señor ahora yo tengo que deciros también una cosa mirar una sola muestra de la bondad del Señor vale más que todos los tesoros de este mundo o podéis estar pensando no aquí lo importante es la salud y que estando enfermo podemos sanar eso es una pequeñez para hacerla muy importante pero es una pequeñez si tuviéramos las necesidades materiales más importantes y que se pudieran resolver eso sí que sería felicidad esto es una insignificancia podéis tener todos los tesoros del mundo y cansaros de ellos y podéis alcanzar los mejores y más altos grados de salud y de fortaleza y no van a satisfacer ahora una sola gota de la bondad del Señor en vuestras vidas es mejor que todos los beneficios juntos que el mundo os pueda dar dar si estáis poniendo en esta mañana vuestra esperanza en algún objetivo que tenga que ver con el cuerpo que tenga que ver con la mente esto es pasajero esto nos va a dar la felicidad ahora si ponéis vuestra fe y vuestra confianza en que podréis alcanzar un día aquí o en la eternidad poder ver la bondad del Señor eso os va a dar la total y completa satisfacción si es verdad que podíamos estar dispuestos a dar la vida por pequeñas cosas la vida por la familia la vida por otro mostrar actitudes positivas y estar dispuesto a darlo todo por ese objetivo pero no hay mejor cosa y mayor calma al alma desasosegada e intranquila que poner la confianza plena de que un día vamos a disfrutar de la bondad del Señor y que Él no nos va a dejar entonces ¿qué? si tenemos un Dios que es como un padre para nosotros tenemos un Dios que es un maestro que nos enseña y nos instruye a través de su palabra o del espíritu si tenemos un Dios que es nuestro guía en medio de las encrucijadas si tenemos un Dios que es bondadoso y que está a la espera de ejercer su bondad en nuestras vidas entonces ¿qué? el salmista nos dice de manera extraña porque no sabemos quién le dice a quién en un principio es primera persona dice el salmista versículo 13 hubiera yo desmayado si no creyese ver la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes y de pronto nos encontramos con el versículo 14 fijaros aguarda Yahvé ¿se lo está diciendo a alguien? ¿al salmista? ¿se lo está diciendo el salmista a sí mismo a su alma? como lo hemos visto anteriormente buscad mi rostro buscadme a mí que es una conversación dentro del alma ¿quién está diciéndolo a quién? yo quiero pensar de que en medio de toda esta situación cuando yo he llegado a esta conclusión si es que habéis llegado vosotros a esta conclusión si podéis ver estas cuatro cualidades de Dios con respecto a vuestra vida y estáis en meditación mirad la mayor parte del tiempo lo pasáis hablando con vosotros mismos no os dais cuenta pero ¿cuántas veces os habláis a vosotros mismos? en vuestras oraciones en vuestras conversaciones en vuestros paseos quien más os instruye sois vosotros ahora yo os he dado una información tenéis que ir a vuestras casas y pensar cuán grande es nuestro Dios que es esto ¿y entonces qué? dile a tu alma con todas las fuerzas sal de este lugar en esta mañana repitiéndote estas cosas en lo más profundo de tu interior aguarda al Señor esfuérzate aliéntese tu corazón y que el alma nos pueda decir nosotros podamos decir sí espera en el Señor pero esta no es la única paradoja de saber quién es el que está diciéndolo a quién sino en la manera en que lo está diciendo por una parte dice aguarda nos dice espera aguarda a Yahvé espera a Yahvé que quizás es como una señal de quietud aguarda y esperate tranquilo sosiégate está viendo que te están golpeando y está viendo que hay fuego a tu alrededor que quiere destruirlo todo que viene la tormenta para inundarlo tranquilo sosiégate esperar en el Señor pero luego nos dice esfuérzate y aliéntese tu corazón y aquí ya no es la quietud sino que es la actividad y que es la energía creo que nuestra vida la vida del creyente está en esta paradoja en esta aparente contradicción que es lo mismo hay momentos y hay formas en las que nosotros simplemente tenemos que dejarnos llevar por el Señor ponte sus manos tienes ansiedad déjalas al Señor tienes inquietudes tráelas al Señor confía en Él aguarda en Él calla y espera y verás el poder del Señor nos dice en algunos lugares de las escrituras pero por otra parte como le dice a Josué esfuérzate y sé valiente y por tanto tendremos que levantarnos y alentarnos traer aliento fuerza a nuestro ser implica actividad y implica energía esta es la vida cristiana ante esa imagen maravillosa que es de Dios y cómo se acerca a nosotros y cómo trata contigo aun cuando tú no lo veas la actitud y la conclusión es que por una parte tienes que tranquilizarte sosegarte y dejar todo en las manos del Señor y por otra parte tienes que esforzarte y tienes que participar y alentarte quiera el Señor que lo tengamos así todos y cada uno de nosotros pon tus ojos en el Señor busca su rostro su hermosura su bondad confía en ese Dios maestro que te enseña y que te guía que te protege a lo largo del camino como un padre tierno y fuerte por tanto descansa en él y trabaja en él para su propia gloria y podrás ver cosas alcanzar cumbres que nunca habrías imaginado que sea así para ti que sea así para toda la iglesia amén amén gracias